Este primer borrador hizo una movilización, entonces durante seis semanas el asunto estaba listado y la gente de Teposlar vino en camiones. Cada vez que se listaba en las resoluciones que iba a tomar la corte, ellos venían y hacían manifestación, baile, no sé qué, y venían y hablaron con todos los ministros. Después, la propuesta de primera resolución era la del ministro Medina Muerto. Después de insistir en que son tierras comunes que reciben sentencias que habían demostrado, finalmente retiran ese proyecto de sentencia y presentan otro. Y por fin, después de casi 20 años, la comunidad está a punto de recibir una resolución definitiva. Ya la corte decidió que es la optimista y ya lo que queda es simplemente ejecutar. Esperemos que ahora sí se pueda ejecutar. La comunidad, por supuesto, está muy contenta. La sentencia es buena, aunque tiene una limitación al territorio. Fíjense, eso no se lo hacen a cualquier propietario privado, pero como se trata de tierras indígenas y de tierras indígenas rebeldes, como los Tepos Cegos, le ponen una limitación y dicen, bueno, te vamos a restituir las tierras, son tuyas, pero no puedes hacer desarrollo propecuario ni inmobiliario. Entonces, les restringen su territorio. Pero a los Tepos Cegos, eso no les cae mal, porque ellos siempre habían decidido que era tierra de uso común. Y de hecho, más bien el proyecto que tienen ahí es de realizar una universidad en una parte del territorio. Pero fíjense, eso jamás se lo harían a un propietario privado. Si tú tienes, te regreso tu propiedad, pero en su propiedad no puedes hacer desarrollo propecuario ni inmobiliario. ¿Pero no pueden ocultar su derecho a la autonomía? Por supuesto, ¿no? Porque ellos podrían finalmente decir, pues sí, aquí queremos hacer casas, ¿no? O sea, es su territorio. Pero en una sentencia que en esa parte a mí me parece bastante racista, dice, bueno, te lo regreso, si es tuyo, ya no se puede hacer el club de gol, pero tú vas a tener que hacer ahí una cosa de conservación. No puedes hacer desarrollo inmobiliario. Tiene que ver también con las situaciones de Tepos Cegos. Ustedes saben, es una... Se está desarrollando inmobiliariamente a grandes pasos, pero de todas formas me parece que está restringiendo su derecho al territorio. Otro caso que es parecido, aunque es otro... parecido en el tiempo, más bien, es el caso de la Comunidad de Bancos de San Hipólito. Esa es una comunidad muy rarica, que es que cuando se dio la resolución presidencial, pues estas resoluciones presidenciales agrarias, ellos eran parte de una comunidad más grande que se llama San Andrés. Entonces, cuando se da la resolución, ellos quedan fuera del territorio. O sea, no se les reconoce parte de San Andrés. Y entonces quedan ahí como... como estaba lejos, se quedaron así como olvidados. Y entonces no se les reconoce el territorio y quedan, se decían nosotros, segregados de su comunidad madre. Cuando ellos se dan cuenta que ya no son parte de San Andrés, y teniendo la amenaza de invasiones ganaderas, deciden iniciar un procedimiento de reconocimiento de sus tierras. Pero había otra comunidad que también había iniciado... Otra comunidad no indígena que había iniciado ese procedimiento. Y entonces, aunque ellos habían iniciado su proceso antes, las instancias agrarias le reconocen el territorio primero a los mestizos. Entonces fue una lucha de muchos años para demostrar, pues, primero, que era una comunidad diferenciada y, por otro lado, que ellos pertenecían a San Andrés. En ese caso también se presentó en el 99 y se resolvió el año pasado. Después también de seis sentencias en donde se reconocía la titularidad a San Andrés, digo, a Bancos de San Puerto, como una comunidad distinta, y que no pertenecían al núcleo mestizo, se les restituye sus tierras. Por el otro caso, que no está ahí, pero que ha usado mucho el derecho agrario, tiene que ver también con muy rádicas. Entonces, ellos, a partir de las restituciones, han recuperado muchas tierras invadidas. En estas comunidades grandes, que son comunidades, que estamos hablando de 240.000 hectáreas, o sea, 160.000 hectáreas, son comunidades que tienen mucho territorio, se ha dado mucho que en las orillas, pues, no hay ocupación territorial. Realmente, o sí la hay, pero es una ocupación, digamos, que no habitan ahí, sino que son territorios que usan o conservan, pero no viven ahí, y entonces se dan mucho las invasiones. Les invaden mucho territorio porque, obviamente, no tienen la capacidad, digamos, como de todo el tiempo estar cuidando las periferias. Y el juicio agrario ha sido usado mucho para la restitución. Sí existe en el procedimiento agrario la restitución de tierras, y esa es la que se usa. Otra de las estrategias, bueno, ha sido la controversia constitucional, que se usó para la reforma indígena del 2001. Cuando se da la reforma indígena del 2001, muchas comunidades se inconforman y usaron la controversia constitucional como mecanismo de defensa de derechos. Recientemente, también, unas minihidroeléctricas en Veracruz, que se vieron afectadas por decisiones de la Comisión Federal de Electricidad, presentaron controversia, sobre todo, cuando la comunidad tiene una buena relación con el municipio, porque las controversias solamente las pueden presentar autoridades, autoridades organizoantes del Estado. Eso, digamos, la controversia constitucional es una forma de defensa de la Constitución que sólo usan las autoridades. Así como nosotros tenemos el amparo, nosotros, los individuos, los pueblos, tenemos el amparo, las autoridades, cuando ven vulneradas su ámbito de competencias, pueden usar la controversia constitucional y la han usado, sobre todo, en municipios. Hay otro caso en donde se usó la controversia constitucional, que no es un caso de territorio, pero sí en relación con el tema de consulta, que es el que hizo el municipio de Cherán. Cherán es un municipio en Michoacán que tiene reconocimiento. ¿Ustedes ya vino hablando o no? No, va a venir. Pero ya se empezó a hablar del caso de Cherán un poco. Ah, bueno. En el caso de Cherán ellos tienen su reconocimiento como municipio indígena, ¿no? Se discutió una ley, en Michoacán se discutió una ley indígena, una ley indígena para el Estado de Michoacán. Entonces Cherán dijo, bueno, nosotros, como municipio indígena, tenemos derecho a que esa controversia se nos consulte. Digo, perdón, esa reforma constitucional en materia indígena se nos consulta. Y presentaron el caso como controversia constitucional a la Corte. Es un caso muy interesante porque al final la Corte dice dos cosas muy interesantes, ¿no? Una, que es que Cherán, aunque sea un municipio indígena, no es un municipio como nosotros, pero que como municipio indígena tiene la capacidad o la acción para ir a la controversia constitucional. Se le reconoce esa capacidad. Y la otra, que también es importante, es decir que las medidas legislativas también son materia de consulta. Porque ya se sabía, o eso lo dice el 169, ya lo dice incluso la legislación nacional, pero nunca se ha hecho, ¿no? O sea, las leyes no se consultan con los pueblos indígenas, aunque sean leyes que les afecten. Y en el caso de Cherán, dice, bueno, una medida legislativa de ese tipo sí se tiene que consultar. Entonces, en donde echa fe a la Corte es en los efectos, porque aunque reconoce que tienen legitimidad, reconoce que a los pueblos indígenas se les debió de haber consultado, hasta ahí todos estábamos muy contentos. Pero a la hora que dice, bueno, pero se consultará solamente al municipio de Cherán. O sea, se reconoce que había una violación de derechos, pero el efecto es solamente para consultar al municipio de Cherán y no a todos los pueblos indígenas de Michoacán que estaban afectados. Pero bueno, ese es otro caso. Y otro caso, otra medida que se ha usado mucho es el juicio de nulidad administrativa. Por ejemplo, contra concesiones mineras, una concesión minera que afecta al territorio indígena, se usa el juicio de nulidad administrativa. Contra concesiones de agua. En México se han dado muchísimos casos de comunidades, pueblos indígenas, que tenían ya sus sistemas comunitarios de uso de agua. De hecho, casi todos los pueblos indígenas. Si ustedes van, pues casi cualquier región, siempre van a encontrar un comité de aguas, o un consejo de aguas, o un, o, se pueden llamar de muchas formas. Bueno, esos consejos de aguas son, que son los que deciden cómo va la tubería, qué obras se hacen. Normalmente, casi siempre, los temas de agua, todo lo que tiene que ver con la infraestructura comunitaria, lo hacen los pueblos, ¿no? No lo hacen ni la Conagua, ni el municipio, ni el estado. Los pueblos son los que van y encuentran el acuífero, a partir del acuífero toman la manguera, la manguera, el tubo, el tubo que hace la distribución, y van a encontrar ustedes cosas de infraestructura hidráulica maravillosas. O sea, yo he ido a lugares en donde dices, pero, ¿cómo hacen esto sin bombeo, no? O, ¿cómo hacen esto para que claramente se sepa dónde pueden pastar los animales, cuál es el agua de uso, cuál es el agua para lavar, cuál es el agua, no? Esos sistemas comunitarios nunca han sido reconocidos por nuestra legislación de aguas. No existen. O sea, aunque existen en la realidad, ninguna legislación de aguas nacional a lo largo de la historia del país ha reconocido esos sistemas, ¿no? Son sistemas comunitarios que a nadie le han interesado regular, ni apoyar, ni nada, ¿no? Normalmente funcionan a partir del aporte comunitario y del techo, ¿no? Bueno, esos sistemas se han enfrentado con el sistema internacional, que es el de las concesiones, ¿no? ¿Cómo funciona el tema de México? Pues es a partir de las concesiones de agua. ¿Quién puede solicitar una concesión en un territorio indígena? Cualquiera. Cualquiera. Si ustedes hoy encuentran un acuífero, se dan cuenta que hay un acuífero, en cualquier territorio indígena pueden solicitar la concesión. Lo mismo sucede con las concesiones mineras. O si quieren hacer un proyecto de industria eléctrica, lo pueden hacer. O si quieren hacer un proyecto de hidrocarburos, lo pueden hacer. Y aún cuando en ese lugar haya territorio indígena, así están las leyes en materia de concesiones. Entonces, esas concesiones que han afectado de manera, pues yo también creo discriminatoria, sobre todo a los pueblos indígenas, se han usado el que hicieron nulidad para buscar recomponer esa situación. Un caso que, digamos, es uno de los más emblemáticos, el que más se conoce, es el caso de la copuda, que es las Comunidades y Pueblos Unidos del Valle de Oaxaca. Son 17 comunidades que se dieron cuenta que por muchos años han hecho este manejo comunitario de aguas, a partir de la siembra de agua, a partir de obras comunitarias de infraestructura. Y ellos tenían en toda esa región la declaratoria de veda. ¿Qué quiere decir? La veda es que no podían usar el agua para... O sea, el agua en esa región estaba veda. No se podían hacer uso, sobre todo de las aguas subterráneas. Estaban en veda. Y ellos dicen, las medidas que ustedes tomaron cuando decidieron hacer la veda, que fue en 1958, me parece, no se corresponden a lo que nosotros hemos hecho de trabajo de siembra de agua. Nosotros hemos recuperado los acuíferos. Y ellos necesitaban que se levantara la veda para construir algunos pozos, para que se regularan sus sistemas comunitarios de agua. Y, pues, un poco diciendo, esa veda se hizo sin consulta, esa veda se mantiene sin consulta. Fueron al juicio de la nulidad administrativa y el juez, bueno, los magistrados en este caso, determinaron que efectivamente se habían violado los derechos al territorio y el derecho a la consulta de las 17 comunidades y ordenó una consulta. Una consulta que está todavía en estos momentos desarrollándose. En donde se han topado, pues, con lo que ya les decía antes, ¿no? O sea, por un lado están las comunidades que quieren hacer el manejo comunitario, que han desarrollado sistemas de captación de agua de lluvia, de ahorro en el riego, y por otro lado la legislación de aguas, que solo reconoce las reservas, las vedas y la reglamentación. O sea, solo tienen un mecanismo en donde este otro mecanismo no existe, ¿no? Y ahora, pues, está en la negociación. La idea es encontrar mecanismos jurídicos para que las comunidades puedan desarrollar sus sistemas comunitarios con una ley, pues, que es una ley mercantil, ¿no? Bueno, afortunadamente, o desafortunadamente, no sé todavía, la ley de aguas es este proceso de modificación, ¿no? Hubo una reforma constitucional al cuarto constitucional que reconoce el derecho humano al agua y reconoce el derecho humano al agua de manera más completa, ¿no? Sustentable, equilibrada, tiene una serie de características. Esa ley se tiene que aprobar, se tiene que aprobar una nueva ley. Entonces, ahorita, pues, hay una oportunidad de que estos mecanismos comunitarios, pues, se encuentren, encuentren un espacio en la legislación de agua que hasta el momento no se utiliza, ¿no? Otros mecanismos que se han utilizado, pues, son todos los no judiciales, o...